Hola que tal amigos de goles de recuerdo, bienvenidos uno y deseo más, estamos acá en la semana monumental Universitario Deportes juega también hoy viernes, las Leonas van a jugar el partido contra Alianza y nada, estamos a punto de empezar, hoy tenemos que ganar hermano Tenemos que ganar, si o si es un partido que nos va a ayudar a seguir sumando apoyar como siempre al club y sobre todo a las chicas ahora que están dando un paso importante Partido complicado Sí, partido complicado, pero vamos cabeza fría y a seguir adelante a lo que venga y bueno, hay que ganar Venimos a ganar 6 a 1 a la municipal, pero nada, vamos a meterle toda la garra, ese partido es complicado pero creo que lo podamos ganar con toda la pula hinchada Sí, vamos, vamos Así que nada, empezamos Dale Estamos entrando acá a la tribuna de Oriente, así que nada, acá está la gente que está sumada obviamente para entrar a las más campeonas, las Leonas que tienen 10 títulos nacionales y esa noche tenemos que ganar Y salen las Leonas a la cancha con el apoyo de toda la gente aquí en el Estadio Brummental Vamos Leonas, vamos Universitario, dale Vamos, vamos, vamos las Leonas, dale Espectacular toda la gente que está sumada aquí en el Estadio Brummental Para apoyar, para alentar a las Leonas en ese partido Es clave ganar todo el espectáculo que se está viendo aquí en la tribuna del Estadio Brummental Salen abuel, salen abuel, salen abuel, salen abuel Salen abuel, 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 sal salen campeón salen campeón salen campeón salen campeón no te descalendar vamos Leona dale a ganar que esta barra bullanguera no te descalendar vamos vamos que esta barra bullanguera no te descalendar vamos a ganar que esta barra bullanguera no te descalendar dale dale vamos Leona vamos esta noche vamos a ganar que salimos vamos crema dale verte yo verte campeona dale Peppa eso vamos vamos que esta que esta que esta Peppa buena 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 dale dale vamos vamos y cada día que pasa te quiero vamos vamos crema dale minuto 15 primer tiempo vamos Leona que estamos ahí vamos vamos crema vamos y cada día que pasa te quiero te quiero más te quiero más campeón vamos crema vale que esta por dios y cada día que pasa te quiero un te quiero más bien 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 vale dale bien vamos no te deja de abrir vale vale que buena dale crema vamos oye que va a ganar vamos 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 Leonas la educación y el corazón un abrazo oye vamos Leona vamos el camino dale vamos vamos de la buena y de la mala se puede afinar oye 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 esta mejor la de Leona vamos que seguimos dale oye oye que va a ganar este ya se parece un campeonato mas se me voy a estar en la buena y en la mala yo te quiero igual vamos crema vamos Leona dale vamos vamos crema vamos oye oye se comen vamos 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 crema vamos te quiero te quiero mas campeon oye vamos 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 vale crema dale seguimos seguimos vamos crema bien bien dale 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 vamos crema te sigo que no vaya mal y no me importa y no me importa lo que digan siempre vamos al detalle vamos vamos que queremos campeonar vamos dale dale que queremos campeonar vamos merengue buena que esta dale dale seguimos una vez mas eh dale vamos crema dale vamos merengue que tenemos que ganar seguimos que la hinchada que le pega vamos a ganar que esta barra no te deja alentar vamos vamos que esta barra no te deja alentar vamos no te deja alentar vamos vamos ya vamos pégale oye que cobró lo acaba increíble pero como la acaba ahorita como la va a acabar bueno al final del partido del segundo monumental empate a cero partido bastante parejo pero nada toca seguir lentando y el luto a la 10 importante por toda la gente que vino acá el monumental con oriente con occidente no entendemos todavía porque hoy lo acabo estamos atacando pero nada ya esta si te gustó contenido suscribirte al canal dale me gusta un saludo y el luto a la vida nos vemos el domingo con el primer equipo vamos universitario de deportes